Hey que tal amigos, como estan? Espero que todos estemos muy pero que muy bien, bienvenidos a un capitulo mas a esta nuestra serie con el español, capitulo numero 2, perdon Y como ven pues empezamos con todo, empezamos con un fichaje, me apunte casi todos los fichajes que me dijeron Algunos no me los apunte, mas que nada porque no se me hacían muy realistas o tal, pero se regresa a Marco Asensio, 9 millones y a Bram Me pedían 15, si mal no recuerdo 15 o 16, lo traemos por cantidad bastante razonable, 75 de media, 19 añitos, la va a romper, va a ser un estandarte aquí, creanme Así empezamos el capitulo con todo, así que nos vamos ahora a la cancha del Getafe, un rival bastante complicado que si mal no recuerdo Jugaron en la vida real, no? Este fin de semana, si mal no recuerdo jugaron, creo ganó el Getafe 3x1, esperemos aquí no se repita esa historia Ahí vemos la salida de nuestro equipo, va a debutar Marco Asensio, va a haber otro fichaje mas Y al final también les voy a preguntar algo con el dinero que nos faltó, ahorita ya lo verán, ahorita para lo pronto vemos que debut de Guillermo Ochoa y de Melzá Este también lo busqué, porque también me interesaba, pero acababa de llegar como bien me dijo Era un medio centro ofensivo que también me llama la atención, quise ver a ver que tan caro podría salir y me le topé con que acaba de llegar, no sabía la verdad Pero pues bueno, entonces, aquí ya vemos, de todas maneras llegó Marco Asensio, así que mucho no lo vamos a ocupar con Asensio en el terreno de juego, créanme Vemos la alineación que mandamos, una alineación pues bastante buena, por ahí Johano si mal no recuerdo Me dijo que Siani no le gustaba, a mi si me gusta, pero puede ser que traigamos un defensa para reforzar más esa línea Defensa central, ahí veíamos el debut de Asensio y de Ochoa, vemos los que nos mandan ella, ahí con Álvaro y Melzá Como ya les dije que era un jugador que me interesaba, también Guaita, también lo llegué a pensar, pero no pregunté por él ni nada Pero nos vamos a las acciones del partido, porque dejábamos para Thiebi Bifouma, que se quitaba fácilmente a Rodríguez, luego se quitaba a otro, luego disparaba y luego hacía el gol Así rapidito Thiebi Bifouma dice, estamos para ser grandes amigos, Thiebi Bifouma, un jugador que en la vida real es un escándalo O sea, creo que ya nadie lo quiere, creo que lo quiere el último, las palmas o algo así, pero creo que por no ser disciplinado nadie lo quiere Aquí es un crack y aquí va a crecer con nosotros, ya verán que va a ser importantísimo a lo largo de la serie Aquí salían jugando muy bonito, dejaban para Álvaro, Álvaro daba para Mensá, Mensá contra Ochoa, Mensá contra Ochoa y Ochoa gana el duelo Perfecto Guillermo Ochoa, para eso lo trajimos, para estar bien cubiertos ahí atrás Quieren salir jugando, recuperamos, no, el balón que sale, viene Velázquez a sacar, nos interceptamos muy bien Dejamos ahí para Asensio, Asensio da para Mousset Simón que entró de cambio, Simón, Simón, se la perdió Mousset Simón El nigeriano, la estrella en el arquero, en el Asen, esta da para Alexis, Alexis que filtra ahí un poquito largo No, que le recuperan muy bien el balón, llega bien ahí nuestro lateral López me parece que es, vamos a ver el centro que ya es en el minuto 88, puede ser la última del partido Vamos a ver, bien, sale Ochoa, todavía el balón queda ahí, ojito, el remate, no, todavía ahí, todavía queda, todavía no Ochoa, uff, nos salvamos, y ojo que podemos salir jugando, dejamos para Mousset Simón, dos contra dos Mousset Simón, uno contra uno, vamos, ahí la podemos hacer Marquito Asensio, filtra excelente para Mousset Simón, Mousset Simón El nigeriano, Simón, 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 se quita dos, Simón, Simón, no Bastante, bastante flojito el remate, lo habíamos hecho bien en la contra Se termina el partido Pudimos haber hecho otro golecito ahí, pero Mousset Simón no definió de forma correcta Aún así nos llevamos los tres puntos Muy buen inicio de liga Jevivi Fouma, como vemos, jugador del partido Gracias a ese golecito que anotó Me gustó mucho el rendimiento de este equipo, como les digo, quiero reforzar la saga central que me lo dijo Johano, si mal no recuerdo Y pues para eso viene Leandro Cabrera, un jugador que lo traemos de la segunda división Un milloncito setecientos Y Christian Galas, treinta mil a la semana, lo cual pues está Bastante accesible Veintitrés añitos, es un jugador muy, muy bueno O al menos tiene stats muy buenas, esperemos nos rinda muy bien Tiene setenta y uno de media Es uruguayo, por cierto Charrua y toda la garra charrua, ya saben que los caracteriza Así que sin nada más que pensar, pues Lo vamos a aceptar Bastante baratito Cobra pues su sueldito, no muy bajo Pero bastante barato, lo cual se compensa Como les decía, tiene setenta y uno de media Va a estar en el equipo suplente, o sea en la banca No va a ser titular, porque sea Nisi que me gusta Y el otro también me está gustando Aquí cerramos la plantilla, ya la cerramos Nos quedaron como dos millones Y algo, al final del video lo vamos a ver Y ahí les voy a hacer la pregunta que les digo Este Pérez probablemente para el próximo periodo Como acaba de llegar no lo pude vender Para el próximo igual lo cambio por alguien O lo vendo y traigo a otro Ahorita también van a ver Voy a enseñar la preselección Y van a ver al que intenté traer Sin nada más que decir sobre la plantilla Que ya la tenemos cerrada por ahora Viajamos hasta Villarreal Donde visitamos pues a ese mismo club Al Villarreal Sacan mosaico En el partido anterior nos sacaron mosaico a nosotros Ahora le sacan al equipo local Se ve muy muy bonito ese detalle De los mosaicos en los FIFA Me gusta bastante Que en la antigua generación Solamente en algunos partidos salía Aquí salen muchísimos más Y me gusta mucho Vemos que salimos prácticamente Con la misma alineación O al menos ahí los jugadores saliendo Nada más sí que vamos a probar a Cabrera Vamos a ver qué tal nos va con él en la central El debut de jugadores Pues ahí está como lo vemos Cabrera También Samuel 12 millones Nosotros pues pagamos poquito al Real Zaragoza por él Creo yo que hicimos una buena inversión Lo ponemos de titular Justamente por Ciani A ver ojalá y nos rinda De manera positiva Para pues al menos No va a ser titular por ahora Pero Ciani pues ya tiene su edad Y posiblemente sea el recambio a futuro Así que esperemos nos dé muy muy buen rendimiento Ahí lo vemos como lo enfocan un poquito más las cámaras Justamente por ser nuevo fichaje Roberto Soldado ahí Esperemos no nos haga nada ahí adelante Porque es un muy muy buen jugador Nos preparamos ya todos para el partido Vemos su alineación Claro que sí Tienen un equipo muy muy interesante Con Soldado Con Bakambu Samuel Ruiz Musacho Asenjo Denis Suárez Muy muy buen equipo Mario Gaspar También hay por la lateral Bastante bueno El español Y vemos a nuestro equipo Que no le pide mucho La verdad Tenemos con qué competir A cualquier equipo de la liga Creo yo Ya se irá viendo con el paso del tiempo Pero me siento bastante cómodo Con este club En el soldado Deja para Trigueros Trigueros abre para Bruno Perdón Bruno deja para Soldado Soldado para Trigueros Trigueros Gol Gol de Trigueros Minuto 11 Un error en la marca Perdón Si se escucha mucho La Es que tengo gripa Estoy enfermo No sé cómo decir que se escuche Pero estoy enfermo Y ya está 1 por 0 Ahí pues decepcionados Claro que sí Muy muy mala marca Vemos el hueco Que quedó ahí arriba Tremendo Sale nuestra defensa Pues obviamente Solamente pasan Y pasan el balón Y está al fondo de la red 1 por 0 Tendremos que remontar Esperemos lograrlo Viene Bruno Otra vez Bruno Bruno que se para Ojo Bruno deja para Soldado Soldado no puede rematar Nos hacemos un lío Ahí atrás Luego Diop Que no quiere ir por el balón Al parecer Deja todavía ahí Uff Uff Que nos salvamos Bastante cerca pasó Deja para Bruno Bruno para Mario Gaspar Este para Bakambu Bakambu en el centro Ochoa se queda No 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 Error de Ochoa Creo yo Porque ya iba por el balón Se regresa 2 por 0 Que no me gusta nada Estamos jugando mal En este partido La verdad Ya es el minuto 90 Vamos a ver si podemos Al menos anotar alguno Viene Sevilla en el centro Que en todo el cambio El remate Y se va afuera 2 por 0 Al parecer así va a quedar Ya el minuto 90 Ya se acabó Prácticamente todo el tiempo De compensación Les digo No me gusta el resultado Yo quería un poquito más Yo quería un poquito más de rendimiento Errores muy puntuales Y que nos cuestan la victoria Pero pues De modo Intentaremos Eliminar eso poco a poquito Y hacernos un equipo Cada vez más sólido Cada vez más fuerte Siento muy cómodo El equipo O sea Me siento cómodo Jugando con ellos Vemos que tiramos Solo una vez Ellos 3 Pero pues Nos clavaron 2 Y ya está Aquí es la pregunta Que les decía Nos queda Bueno Esperamos que se quite esto Son las últimas 10 horas Del periodo de traspasos Nos queda Aquí voy a enseñar La preselección ¿Cierto? Estos son los jugadores Que busqué Aquí están los que me dijeron Ustedes Ahí están los precios Porque pregunté por ellos Balulí Aketche Y Unai López Acaban de llegar Por lo que no los pudimos traer Harrison Mojica Pues se tiene Muy baja media Cardona Nos pidían más Que Asensio Y pues no iba a pagar Nolito Me pidían muchísimo Bacali Fue uno de los que yo busqué Odegaard Se me hizo muy repetitivo En otras series Así que dije Mejor Asensio Y aquí Ustedes díganme Si invertimos en la cantera O sea Enojeadores Para sacar jugadores De nuestra cantera O traemos algún otro Refuerzo O simplemente Nos lo guardamos Para el próximo periodo Espero me respondan Esto ha sido todo Por el capítulo de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Pueden dejarme su like Su comentario Y compartirlo Con todos sus amigos Que les guste Este tipo de videos Díganme Que hacer con este Pequeño dinerito Creo que podemos hacer Cosas interesantillas Por ahí Y pues nada Hasta luego